Desde hace dos décadas, esta BB Cream se mantiene en el primer puesto entre las más vendidas. No nos sorprende nada, recordemos que fue Garnier quien introdujo este nuevo concepto, y ya en su momento nos dejó impactadas. Pero lograr que un producto de belleza, después de 20 años sea el más comprado, es para analizarlo, desde luego, para probarlo en la propia piel. Este se lanzó en 2011, y ha logrado arrastrar a una legión de seguidoras atraídas por su cobertura buena cara, ingredientes efectivos para todo tipo de pieles y protección contra los agresores externos. Pero, los tiempos cambian y las necesidades también. Por eso, en su 20 aniversario, Garnier presenta la esperada renovación de uno de sus productos icónicos. Llega la nueva BB Cream, ahora mucho más que buena cara, sino ultra hidratante. Un best-seller que se ha perfeccionado aún más. Esta nueva versión aún a lo mejor de la crema hidratante diaria, gracias al ácido hialurónico y aloe vera, con el efecto de tu base de maquillaje, proporcionado por sus pigmentos minerales en dos tonos. Consigue así. 1. Humectar la piel durante 24 horas. 2. Corregir las imperfecciones. 3. Unificar el tono. 4. Potenciar la luminosidad. 5. Proteger el rostro con un FPS 1550. Pero esto no es lo único, también hay más cambios. Desde un de cartón FSC, un nuevo packaging que ahorra un menos 49% de plástico con respecto al anterior. Lo logra incorporando un tubo de cartón FSC reciclable que permite luchar contra la contaminación de este residuo. 5. Encuesta 9,95 y está disponible en la tienda online, y no es la única versión. También existen ahora mismo otros formatos como el antimanchas con factor de protección 50. Por último tenemos el formato clásico. 5. Garnier BB Cream Matificante para pieles mixtas a grasas. 5. Con SPF 25, ácido y aluroico, extracto de aloe vera y pigmentos minerales, hidrata, unifica, corrige e ilumina piel 50 megalitros tono medio. Garnier 9,95 euros Comprar Vía El L Gracias por ver el video